¿Qué es un proceso de posconflicto? Un proceso de posconflicto debe tener en cuenta las causas que originaron el conflicto mismo y además es una oportunidad muy importante para solucionar algunos problemas que se tenían en Colombia. Entonces, un proceso de posconflicto, si se quiere que sea sostenible, va a requerir una inversión importante en las áreas rurales para realmente lograr un desarrollo rural en muchas regiones del país que han estado olvidadas por varios años. Y también el proceso de reparación de víctimas y restitución de víctimas es fundamental para que haya una tranquilidad por parte de las víctimas y para que la sociedad finalmente sea capaz de pasar esta página de dolor que hemos tenido durante tantos años. Pues de acuerdo a las negociaciones que se están dando en este momento, los dos puntos que van a significar una inversión más grande de presupuesto van a ser el punto agrario, el acuerdo agrario de desarrollo rural integral y el acuerdo de víctimas que va a significar la restitución y la reparación de un porcentaje importante de las víctimas a mi juicio. Esos son los dos puntos que van a requerir más presupuesto. Eso no quiere decir que los otros no sean también prioritarios, lo que pasa es que esos dos que acabo de mencionar van a requerir más inversión. Lo que se ha visto en muchos estudios es que el conflicto generalmente ha sucedido en las áreas rurales. Entonces serán algunas áreas rurales en donde la guerrilla y los paramilitares han tenido un efecto más importante sobre la población. Estas son áreas que por lo general tienen una ausencia muy grande del Estado y son áreas que por lo general están aisladas y donde el acceso a servicios públicos y a servicios del Estado es muy incipiente. Entonces las inversiones que se van a requerir son sustanciales.